Quiere que nos hablemos tanto de la película. Bayoneta, y todo eso. Eso es muy bonito, eso es muy bonito, ¿Qué se va a meter? Mira, papi. Sí, sí, machete. Eso es para guaraní. ¿Qué dicen? Por favor, chan, al menos. No te oscure, porque me encanta. Y por favor, chan, al menos. Y por favor, chan, al menos. Y por favor, chan, al menos. Y por favor, chan. Sí. ¿Oye? Te han ido a casa y... No hay nada de... de... de BG hoy... No hay nada de... Y con su voz... Ya... ¿No? No, ¿no? ¿Cierto? No, porque... Vamos a ver, ¿no? No, ¿no? Amo y te llora y yo aprende la lengua en tu parte Ay, me lo emparas con ti Amo a tener que acusarte Si, que brinco a ti, a ver con ti De que la niña por ti Por eso te vea que ya No juraste y te brillara Oh, carajo de ti Se acabó la música No importa, adelante Bueno, escuchábamos Sheila Reina en versión de Aníbal Loera y su conjunto Ahora vamos al tema número Si no me nace a nadie, ¿verdad? Claro, por supuesto A todas las Las novias, hermanas, madres, abuelas De los que estuvieron en el Chaco Ahora vamos al tema número 5 Que es justamente la fecha de hoy 29 de septiembre De Miguel G. Fariña y Emilio Rodilla Cáceres ¿Conoces el tema? Si, muy lindo Que bueno Bueno, entonces le damos saludos a la gente que nos sigue de todas partes del mundo en vivo y en directo Y a la gente que se toma la molestia de llamarnos por teléfono como el amigo de este Rubén Que nos acaba de llamar de España, ¿verdad? O sea que Muy contentos con el Con lo que estamos cosechando, ¿verdad? Años de dar y de ofrecer algo puro, nuestro, sencillo Y ahora empezamos a cosechar amigos, ¿verdad? Ya Entonces vamos al tema hoy que tiene que ver con el día de hoy, ¿eh? 29 de septiembre En vivo y en directo, ¿eh? Con la banda ancha de Tigo Fibra óptica ¡Me gusta mucho elón que llama! En vivo y en vivo y en vivo y en vivo y atentos Losores son confinos en vivo y a mi ¡Y en vivo y en vivo y en vivo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Levantaron una bandera blanca. Ah, bueno, ¿qué? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si señor Patel, fíjate un año por tu Flor, fíjate un breve career, Frica代, f people, calle, Twitter, ב, fr apparently, efe. Bueno, así que ya creemos, y su menstruación, amanejó. Y esteifier... Vibrante realmente, la entonación podemos decir de Aníbal Lobera y su conjunto con 29 de septiembre. La mayoría de las batallas en la guerra del Chaco eran parajes con denominación guaranítica, exclusivamente. Y esta palabra, Nanahua, es un poco una mezcla de guaraní con Aymará y un poquito otras tribus chaqueñas y un poco del sur de Bolivia. Es vibrante, es un tema de Julián Alarcón con Carlos Miguel Jiménez. Julián Alarcón le puso la música y Carlos Miguel Jiménez la letra. Genial. Así es que, entonces esta polca también en homenaje a esta fecha tan trascendental de la guerra del Chaco. Entonces es el tema cuatro. Es el tema cuatro. Gracias. Gracias.